A mí se me alegra Arno de todo esto, que todas estas mujeres creen que tienen una manguera, veanlo ahí, ni una manguera de gasolina llega a eso, veanlo ahí, ni la manguera que usan los bomberos de la planta de Gapa, yo lo voy a echar ya al guía, eso ni hay quien. Drey lo que vive es inventando pilas con ese ripio, pero la otra vez una tipa se quejó de que se estaba echando picante en la punta y que ella no la mexicana para estar comiéndose jalapeño, entonces ahora el tipo sale con un video, eso va a no ser la canada también, entonces Drey tiene que tener, no sé si es que se está confundiendo del micrófono o que es, pero vamos a tener que ponerle a orden ese bimbing. A mí el pique que me da, que ellos ponen atención chicas, como que si uno no quiere ver el video también, ay yo no sé amiga, yo estoy loca por ver ese video, la que lo tenga que me lo mande. Ya más a las mujeres que comen, yo como también, me desayuno diciendo, yo tengo todo nuevo también, coñazo, atención chica, atención, atención qué, pongan atención chicas y hombre, coño. Ay mana, yo lo vi el video y no es un mito lo de los morenos, ay mi madre, qué cosa, cuánta salud. Ay tanto, pero yo estoy mala, mana, con razón es que Rihanna está asfisteada este hombre con una sucia, ay pero una costa. Ay si mana, pero viendo ese video y todo, ahora tengo yo eso del que me agarré en una cama y 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 me agarré en una cama. No, ya.